Los aspectos económicos los dio a conocer Armando Ortega. Los precios que este año nuevamente vamos a poner a la venta de taquilla en los boletos de acceso son el mismo año pasado, nos autorizó el licenciado Juan Perrojo, Pablo Cero, que se quedan en el mismo precio 70 para todos los eventos de charreada y 130 a la gran fina. Agradeciendo a todos los patrocinadores nuevamente este año, que gracias a ellos sin duda el circuito que no se llevaría a cabo y reiterar nuevamente el agradecimiento al señor gobernador José Francisco Rivera Luis y a la doctora general de la operadora de ventos de la licenciada Oralia Vega Luis. Muchísimas gracias. Gracias por su gracia. Oray Mayáñez acudió representando a Valeria Coutinho de Basurto para informar lo siguiente. Gracias a todos por su presencia. Bueno, pues la parte femenil, como siempre llama la expectación, y esta vez no es para menos. Siempre el circuito de excelencia encerra nos da la bienvenida, nos abre las puertas para que se trabaje hombro a hombro hombres y mujeres, como debe ser siempre. Y en la parte femenil, Valeria Coutinho, como ya se ha mencionado, es la encargada de darle realcia a este evento. Tiene ya tres escarabuzas confirmadas. Siempre este evento, como dice bien Pablo y toda la gente lo comentar, que causa expectación que a nivel nacional ahorita tenemos tres equipos, de los cuales vienen Zacatecas, que ya se ve en el video, Zacatecas, Cochacán, el Distrito Federal, Aguascalientes, tiene un equipo de Chiapas que jamás sabemos tener un equipo de tan lejos, lo cual estamos honrados de que ahora el circuito de excelencia llegue hasta allá. Entonces, los equipos de Hidalgo, las campeonas estatales de Hidalgo, un equipo nuevo de recién formación en el estado, que también ya está apuntado. Entonces, ojalá la gente siga viniendo a la Feria de escarabuzas y las escarabuzas sigan asistiendo. Desafortunadamente no se puede dar cabida a más equipos porque es un evento de noche y pues obviamente se hace más tarde, más tardado para la gente que viene, pero la idea es que la gente se lleve un gran sabor de boca con los equipos que vienen y lo disfruten. Bueno, gracias al Comité Organizador por ese gran apoyo, porque en cualquier circuito de estos se le da cabida a la mano. Muchas gracias. La Reina de la Feria San Francisco 2014 también hizo uso de la palabra. Buenas tardes, agradezco a todos que hayan asistido. Yo los invito a que vengan, participen en nuestra Feria desde el 2 al 26 de octubre, con todas las diferentes actividades que tenemos. Nos arrancamos con la excelencia, con el espectáculo de Gordo Chuecos, con el Teatro del Pueblo y el Palenque. Los invito de verdad a que vengan a disfrutar, vengan con su familia, vengan con sus novias, con sus novios. Vengan a disfrutar lo que es nuestra Feria, que solo sucede una vez al año y es el espectáculo más importante que tenemos en el año, para darnos a conocer a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro, se le invitó a la directora general de la operadora de eventos del Estado de Hidalgo, Oralia Vega Ortiz, a que nos dirigiera unas palabras. Gracias. Buenas noches a todas, a todas las familias charran que hoy estamos aquí reunidos a los medios de comunicación. Nuevamente se abren las puertas de este importante museo de la charrería, donde todos hemos hablado que es el orgullo de Hidalgo. Y es por eso que en esta ocasión se vuelve a abrir las puertas a estos grandes equipos que se darán del 2 al 5 de octubre. También dentro de todas las actividades que tiene nuestra Feria San Francisco Pachuca Hidalgo, se ha caracterizado por ser una feria incluyente, donde todos podemos participar. Y muestra de ello es este evento tan importante a nivel nacional en el plano de la charrería. Me da mucho gusto que, como mencionaban también los organizadores, en la parte del grupo de los equipos charros, se van a presentar 12, en el tema de las escaramuzas van a ser más de 13. Entonces va ampliando más la participación de los equipos charros de diferentes partes de la República Mexicana. Nosotros estamos haciendo una gran promoción a nivel nacional, porque esta edición 2014 tiene mucho que dar a nuestros visitantes y a nuestras familias hidalguenses. Por lo tanto, pues les damos la bienvenida a todos. Felicidades por esta gran organización que lleva a cabo la excelencia en Charra. Un saludo al licenciado Jorge Rojo. Y también, pues felicitar también a nuestro presidente de los charros de Pachuca, porque ya están trabajando abiertamente aquí dentro del lienzo charro. Ya tenemos la plaza del charro aquí presente, que todos los días la observamos. La bonita iluminación que se realizó, por lo tanto, pues yo les doy una felicitación a todos y esperamos que este 2014 se llenen las puertas dentro del lienzo charro. Más de 5 mil visitantes estarán aquí presentes. Muchas gracias. Una vez terminado el protocolo, se realizó una demostración de floreo por parte de dos integrantes del equipo Dientes de Leche del Estado de Hidalgo, destacando el pequeño Armando Ortega, hijo, que a sus cuatro años está dedicado a florear, al igual que su compañero de equipo, quien con mayor edad está desarrollando la habilidad para ser todo un charro hidalguense. Y con todo esto, los esperamos del 2 al 5 de octubre, es decir, la próxima semana, para disfrutar juntos de las dos etapas semifinales del Circuito Excelencia Charra, así como la gran final, donde sabremos quién es el equipo de excelencia que seguramente buscará representar a su equipo y al Circuito Excelencia Charra en el Campeonato Nacional Jalisco 2014.